Debe ir. La cara de aquí. Abre, 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 ¿está? Bien, Chucho, bien. ¿Qué pasó? No ha pintado, no ha pintado. No pito. Si no piste el árbitro, sigan la chingada bola. Si tú eres saguero y él mete la mano y tú le intentas sacar, es punto nuestro, vamos. Ya, ya, cambiamos, cambiamos, va. Cámbial a la primera, va. Ahí con Chucho, vamos. Ayúdanos, Chucho. Dentro. Acércasela, acércasela. ¡Bien, Chucho! ¡Bien, Chucho! ¡Bien, cabrón! Vamos. ¿Qué pasa, hijo? Nomás que pase ahí al centro. Esteانu ha tentado que vas a jugar al centro, hace della test, hace scientist a la molestad. Esta y cada otro se me cuadrada. ¡Ebrardo! El no sabe, vamos. Espícalo. ¡Bien, Ayúdalo! ¡Bien, Everardo! ¡Recibe, Flaco! ¡Flaco! ¡Recibe! Todo, todo. Ahí está Acércasela ¡Libre! ¡Libre! Igual, igual chaparrito Igual que hace rato el saque, vamos Eso, eso Bien ayudado